El presidente municipal del Partido Revolucionario Dominicano, Roberto Marte, dijo que es necesaria la aprobación de ley de partidos para evitar ciertas irregularidades en los partidos políticos. Bueno, ya nosotros a partir del día 16 del mes que inicia, que ya estamos en febrero, se van a abrir las inscripciones para todos los que quieran apirar a cargos electivos, se inscriban y de manera libre lo puedan hacer sin ninguna restricción estatutaria. Quiero destacar en el día de hoy la reunión que hizo el Comité Político del PLD ayer, donde instruyó a sus legisladores a aprobar o a flexibilizar la ley de partidos y agrupaciones políticas. Y resalto esto porque es una gran preocupación del país, una gran preocupación nacional, que nosotros estamos yendo a elecciones en un régimen electoral y en un régimen político donde eso puede o fomenta cada vez más lo que es el famoso transfugismo, la gente mudándose de un partido a otro y creando crisis. Y lo resalto en el sentido de que más que la ley de partidos, lo más importante es la ley electoral. LDN y Dalmas Arias.